¡Suscríbete al canal! En Levesma, Libertador General San Martín, Jujuy, así tenemos que enterrar a nuestros seres queridos, tenemos que nosotros traer la paz y el pico y enterrar, como muchos de los que están acá, todos los familiares, para que no digan que estamos mintiendo. Esto es la realidad en Levesma, Jujuy.